Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, no se debe de irles presente. La noche de hoy quiero traer una carta que viene dirigida de Barrio La Unión. Señora Edith, por la presente quienes suscriben abajo firmantes, nos dirigimos a usted por este medio y así llegar a quien corresponda la inquietud que comparecemos los vecinos en conjunto de Barrio La Viguera y Barrio La Unión, comprendidos en las calles Emilio Rossi, entre Federico Durán y Ruta 14. Desde hace un tiempo padecemos por la mala condición que mantienen estas calles antes mencionadas, ya sea en cuanto al deterioro y escaso mantenimiento e inseguridad en la circulación de las mismas. Entendemos que el crecimiento en construcciones en la zona influye en el dicho mantenimiento, pero a su vez participamos con este reclamo por entender también un derecho de cual se nos está privando, ya que a nuestro entender llevamos mucho tiempo esperando que se mejoren estas vías y circulación como ya se han hecho en otras zonas cercanas a nuestros barrios. Hemos tomado esta determinación de hacernos escuchar a través de usted y haga llegar a quien corresponda para que se nos encuentre una pronta solución, sin otro particular esperando una pronta respuesta. Saludo atentamente a los vecinos del barrio afirmante y quiero que mis palabras pasen a obras. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.